Sos súper fan de Messi, estuviste en Qatar en la final y escuchaste la canción, ¿sí? Por supuesto que sí. ¿Vamos a cantar? Vamos, sí, vamos. Cantas tú, pero yo... Me sigues. Yo canto. Sí, yo... ¿cómo se dice? Dance. Hay dance. Bailás. Sí, bailo, yo bailo. En Argentina nací... En Argentina nací... Tierra de Diego y Lionel... Tierra de Diego y Lionel... De los pibes de Malvinas... De los pibes de Malvinas... Que jamás olvidaré... Que jamás olvidaré... No te lo puedo explicar... No te lo puedo explicar... ¿Por qué no vas a entender? Porque no vas a entender... Las finales que perdimos... Las finales que perdimos... Tantos años la lloré... Tantos años la lloré... Pero eso se terminó... Pero eso se terminó... Porque en el Maracaná, la final con los brazucas, la volvió a ganar papá. La volvió a ganar papá. ¿Y ahora cómo sigue? Muchachos, ahora no volvemos a ilusionar, ven a ganar en la tercera, quiero campeón mundial. Ok, basta. Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver, con don Diego y con la total, alentándonos a Lionel. Lionel, ok. Gracias, Lionel, muchas gracias. Muchos saludos, Argentina. Felicitaciones. Chao, chao, gracias. Gracias.